propiedad distributiva la multiplicación es distributiva respecto de la adición y sustracción a derecha e izquierda para comprender esta propiedad lo que vamos a hacer es utilizar dos ejemplos que nos ayuden a interpretar las palabras que acabamos de decir bien cuáles son las similitudes y diferencias de estos dos ejemplos en ambos casos tenemos una multiplicación de un número por un paréntesis número por un paréntesis dentro del primer paréntesis tengo tengo una suma y en el segundo tenemos una resta eso en realidad podría ser al revés podríamos tener aquí una suma y aquí una resta y de todas maneras la propiedad sería aplicable porque se aplica con respecto a la adición y sustracción o sea con respecto a la suma y a la resta un detalle importante es notar que en el primer ejemplo tenemos el número a la derecha y el paréntesis el número a la izquierda perdón y el paréntesis a la derecha y aquí tenemos el caso inverso el paréntesis a la izquierda y el número hacia la derecha y en ambos casos se puede aplicar la propiedad porque nos dicen nos dice la propiedad que se puede aplicar a derecha e izquierda o sea cuando la suma o la resta esté a la derecha o a a la izquierda del otro factor apliquemos ahora la propiedad que consiste en multiplicar el factor numérico por cada uno de los números que tengo adentro de los sumandos que sería en este caso entonces hacemos 5 por 2 y 5 por 4 que sería como meter al 5 acá y acá como meterlo adentro 5 por 2 y 5 por 4 nos queda de esta manera resolvemos separamos en términos y resolvemos cada uno de los términos 5 por 2 10 5 por 4 20 10 más 20 30 entonces así resolvimos el ejercicio aplicando la propiedad vamos a verificar que es lo que está recuadrado la verificación sin utilizar la propiedad esto se realiza realizando los cálculos del paréntesis primero entonces hacemos 2 más 4 6 5 por 6 30 y vemos que el resultado es exactamente igual al obtenido anteriormente entonces repasemos este es el procedimiento aplicando la propiedad este es el procedimiento sin aplicar la propiedad este es el procedimiento sin aplicar la propiedad y concluimos que el resultado por lo tanto hemos verificado el resultado veamos el segundo ejemplo hacemos lo mismo con el 2 pero en este sentido 2 por 7 y 2 por 3 nos queda de esta manera 2 por 7 14 3 por 2 6 14 menos 6 8 resolvimos el ejercicio aplicando la propiedad ahora lo resolveremos sin aplicar haciendo la cuenta del paréntesis primero 7 menos 3 4 4 por 2 8 y verificamos también el resultado en este caso vamos ahora al caso de la división la división es distributiva respecto de la adición y sustracción solo a la izquierda esto quiere decir cuando la adición o la sustracción se encuentran hacia la izquierda del divisor por ejemplo acá tenemos una suma a la izquierda de un divisor la suma tiene que estar a la izquierda del divisor entonces hacemos 40 dividido 6 perdón 40 dividido 4 y 20 dividido 4 que es lo que tenemos escrito en este lugar 40 dividido 4 es 10 y 20 dividido 4 es 5 10 más 5 es 15 ahí resolvimos aplicando la propiedad ahora verifiquemos 40 más 20 60 el 4 baja siempre dividiendo 60 dividido 4 es 15 y vemos que el resultado es el mismo ¿qué sucedería en el caso inverso? en donde tengamos a la suma o la resta a la derecha de un número cualquiera o sea que la suma o la resta sería el divisor ya que está a la derecha del signo de división veamos si hago 24 dividido 4 y 24 dividido 2 24 dividido 4 es 6 24 dividido 2 es 12 6 más 12 18 bien ahí aplicamos la propiedad ahora resolvemos primero lo del paréntesis 4 más 6 4 más 2 es 6 y 24 dividido 6 es 4 vemos que el resultado es diferente que es un igual tachado que significa distinto por lo tanto en este caso no se puede aplicar la propiedad ya que solamente es distributiva a la izquierda cuando el divisor está cuando el perdón el paréntesis está a la izquierda del divisor no cuando el paréntesis es el divisor vamos a los ejercicios tenemos el ejercicio 13 en donde tenemos que resolver de manera similar a como lo venimos haciendo en los ejemplos trata de resolverlo vos solo y ahora te voy explicando paso a paso la solución vamos con el primer ejercicio 19 más 17 por 3 vamos a resolver primero aplicando la propiedad entonces hacemos 3 por 19 o 19 por 3 y 17 por 3 o 3 por 17 separamos en términos multiplicamos 19 por 3 57 17 por 3 51 hacemos la suma de esas dos cantidades y obtenemos el 108 para verificar resolvemos sin aplicar la propiedad o sea realizando la suma 19 más 17 es 36 el 3 baja hacemos 36 por 3 y nos da 108 el resultado por lo tanto logramos verificar vamos al siguiente aquí tenemos una división y recordemos que en este caso el paréntesis está a la izquierda o sea la suma está hacia la izquierda y el divisor a la derecha por lo tanto la propiedad si se puede aplicar hacemos entonces 63 dividido 7 y 98 dividido 7 el signo se mantiene tal cual 63 dividido 7 9 98 dividido 7 14 y 9 más 14 23 verificamos sin aplicar la propiedad 63 más 98 161 y 161 dividido 7 es 23 ahí logramos verificar punto C tenemos una resta y una multiplicación recordemos que en este caso puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha por lo tanto el mismo ejercicio podría estar escrito de esta manera 15 menos 8 por 14 y el procedimiento sería similar y el resultado tiene que darme el igual aplicamos entonces la propiedad 14 por 15 y 14 por 8 como es resta ponemos el signo menos ahí separamos en términos 14 por 15 210 14 por 8 112 la diferencia de estos números nos da 98 verificamos 15 menos 8 7 14 por 7 98 y obtenemos el mismo resultado punto D acá tenemos un ejercicio un poco más largo porque tenemos tres términos en el paréntesis y tenemos una división en donde el divisor numérico está a la derecha y el paréntesis hacia la izquierda entonces la propiedad si se puede aplicar hacemos entonces 124 dividido 4 72 dividido 4 y 92 dividido 4 que es lo que está en este lugar el menos permanece en su lugar y el más permanece también en su lugar tenemos tres términos y resolvemos cada uno de ellos 124 dividido 4 31 72 dividido 4 18 92 dividido 4 23 31 menos 18 es 13 y 13 más 23 es 36 por otro lado hacemos 124 menos 72 más 92 cuyo resultado es 144 144 dividido 4 es 36 por lo tanto está bien resuelto el ejercicio vamos ahora al ejercicio 14 calcular mentalmente las operaciones aplicando la propiedad distributiva ejemplo tenemos una multiplicación de dos números 19 por 100 que cuyo cálculo mental no es cómodo en lugar de decir 19 un número próximo que sería fácil de multiplicar un número próximo al 19 sería el 20 es más fácil hacer 20 por 7 que 19 por 7 entonces cómo podemos escribir el 19 de manera tal de que haya un 20 involucrado en esa escritura podemos entonces al 19 escribirlo como 20 menos 1 entonces buscamos una manera cómoda de escribir el 19 por lo tanto decir 19 por 7 es lo mismo que decir 20 menos 1 por 7 ya que 20 menos 1 es lo mismo que decir 19 entonces tenemos 20 menos 1 o sea 19 por 7 y aquí ya podemos aplicar la propiedad distributiva ah entonces acá tenemos 20 por 7 que es 140 y 7 por 1 que es 7 solamente hacemos la resta y ya tenemos el resultado o sea 133 entonces una manera fácil de hacer 19 por 7 es transformar 19 por 7 en 20 menos 1 por 7 y eso se puede hacer mentalmente ese es el cálculo que tenemos en este lugar todo el procedimiento todo lo que acabamos de hacer también se podría hacer por ejemplo cuando tenemos 906 dividido 3 906 dividido 3 para hacer más cómoda esta cuenta podemos al 906 descomponerlo en 900 más 6 y eso dividido 3 aquí como tenemos el divisor a la derecha podemos aplicar la propiedad distributiva y decimos 900 dividido 3 es 300 y 6 dividido 3 es 2 hacemos la suma y ya tenemos el resultado de la división que sería 302 que sería este ejemplo que está recuadrado en este lugar guiándonos con esos ejemplos podemos resolver mentalmente los ejercicios de todas maneras pones pausa el video y ahora te pongo los ejercicios de manera escrita para que puedas controlar en el inciso A tenemos 31 por 6 el 31 lo descomponemos en 30 más 1 y es el resultado por 6 aplicamos entonces distributiva 3 por 6 18 y un 0 180 o hacemos 6 por 30 180 y 6 por 1 6 180 más 6 186 que sería el resultado de multiplicar 31 por 6 99 por 8 el 99 lo podemos escribir como 100 menos 1 y es el resultado por 8 aplicamos distributiva 8 por 100 800 8 por 1 8 hacemos la resta y tenemos 792 que sería el resultado de la multiplicación 52 por 9 el 52 lo podemos escribir como 50 más 2 aplicamos distributiva nos da 450 más 18 y luego la suma nos da 418 tenemos otra posibilidad para este ejercicio ya que el 9 lo podemos escribir como 10 menos 1 entonces 52 por 9 sería lo mismo que 52 por 10 menos 1 52 por 10 520 y 52 por 1 52 haciendo esta diferencia nos da 468 que es el mismo resultado que obtuvimos con el otro procedimiento utilizas el que te quede más común D 208 dividido 4 el 208 se descompone en 200 más 8 200 dividido 4 50 y 8 dividido 4 2 50 más 2 52 1236 dividido 6 entonces buscamos una descomposición que sea fácil o sea una descomposición de manera tal de que esa descomposición implique a dos números que sean fácilmente divididos dividirlos por que sea fácil dividirlos por 6 bien entonces hacemos 1200 más 36 descomponemos al 1236 en esa suma 1200 dividido 6 es 200 y 36 dividido 6 es 6 200 más 6 206 2035 dividido 5 2035 lo descomponemos en 2000 más 35 ya que el 2000 se divide fácilmente entre 5 y el 35 también entonces hacemos 2000 dividido 5 que es 400 y 35 dividido 5 que es 7 400 más 7 407 22 y 2 y 2 y 2 3 y